Música Mira, yo llegué a trabajar a la universidad en mayo de 1992 por lo que estoy hace 21 años acá en la UVM y bueno, trabajo para el rector, para el prorector, el secretario general y la directora de comunicaciones Bueno, las funciones en general son variadas porque además uno tiene que cumplir funciones para todos los directores alumnos y personal de la universidad, apoderados, etc. Así que es bien amplio la gama de funciones que uno desarrolla Bueno, mira, en esos años era una institución familiar Éramos pocos, imagínate, yo me conocía el nombre y los dos apellidos de todos los funcionarios Ahora somos tan grandes que en realidad a veces veo a personas que son funcionarios y no las conozco porque estamos tan grandes y tenemos tanta dispersidad, digamos, estamos tan dispersos en cuanto a la infraestructura a los espacios físicos que cuesta conocer a todo el mundo En ese entonces, como te digo, éramos más pequeñitos Y ahora con esto de la internacionalización, el proceso de venta que ocurrió y todo, bueno, lógicamente creció considerablemente Uy, imagínate, partí trabajando como secretaria recepcionista en la dirección de extensión que en ese tiempo estaba en la calle Vergara, me acuerdo, en Vergara 227 Y bueno, de ahí trabajé en relaciones internacionales, en secretaría general, en dirección general de pregrado en relaciones públicas Y bueno, han pasado tantas cosas en 21 años, imagínate, el haber participado en la obtención de la autonomía en el año 2000, en la acreditación, en el 2005, en el proceso de venta, en el 2009 Entonces, yo personalmente, mis logros personales, el haber podido estudiar aquí en la universidad Yo estudié comercio internacional Y bueno, me titulé como la mejor titulada de la promoción Hizo un diplomado en relaciones internacionales también Y bueno, cosas que uno va consiguiendo Bueno, en 21 años, imagínate, tuve hijos Pude tener mi casa, gracias a que también por la universidad con un grupo de compañeros funcionarios postulamos juntos al subsidio habitacional Entonces, son una gran cantidad de cosas que pueden pasar, imagínate, en 21 años Bueno, mantener, lógicamente, una estabilidad laboral Y esperar que la universidad se logre consolidar como la mejor universidad privada de la región Ahora, también, bueno, continuar trabajando con compromiso con todos los jefes que te mencioné anteriormente Y por supuesto, también, sin dejar de lado y mencionar un recuerdo para los socios fundadores de la institución Don Barjan Madain, Don Eduardo Najarí Don Ignacio Martínez, que falleció el año 2009 el mismo año que se produjo la venta a la universidad Así que, bueno, esas cosas como que te puedo comentar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!